Enfrentamos situaciones de seguridad complicadas ante temas de crímenes organizados. Acá va a haber un incidente en la capital, en el hospital Punta Pacífica, muy puntualmente. He hablado con el director de inteligencia de la policía, con el director de la policía, con el director del Consejo de Seguridad. Un homicidio poco usual en nuestro país de la forma en que se dio en un centro en la mitad de una cafetería en un hospital. Así que estamos desplazando todas nuestras unidades en la ciudad en este momento. Y estamos ya identificando a través de los videos, ver cómo se da la vinculación con la persona que fue responsable de esta ejecución que se dio. Lastimosamente, mis condolencias a los familiares de la abogada que ha fallecido. Y haremos todo el esfuerzo para identificar y castigar a la persona responsable y los autores intelectuales de este homicidio que se ha dado en la ciudad de Panamá hace escasos minutos. Toda la fuerza pública está movilizándose. Estamos, se están haciendo retenes necesarios, verificando las salidas de algunos aeropuertos por si de alguna forma hasta la persona no es de nuestra nacionalidad. Y todos los esfuerzos posibles para dar con la persona responsable de este lamentable incidente que ha estado en la ciudad de Panamá hace escasos minutos. Estamos en la investigación inteligente a fin de determinar los autores del hecho. Posteriormente que terminemos con sus diligencias, podemos dar un avance en cuanto a la investigación. Pero ahorita vamos a revisar la instrucción correspondiente para que se incorporen los elementos de convicción. Si tienen algún tipo de información de los sujetos que salieron en huida de este lugar, por favor acérquense a la fiscalía. Es la información que dos sujetos salen corriendo de este lugar. Es la información a la Policía Nacional, a la ley Jota o a la Fiscalía Superior de Homicidio para que se dé con la autoridad.